hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a mountain blade world banana domini y seguimos aquí en la campaña con el reino de castilla y bueno ya si os acordáis vámonos a roma pues para allí que vamos nosotros vamos a pasar por aquí a ver poco a poco que no nos pillen que somos sólo 15 que 15 es muy poco esos 50 donde van que no me persigan que no me persigan pero porque van a por mí estamos en guerra con el reino de navarra es que no me acuerdo vale por ahí van 7 esos 7 y 4 bien vamos a ver si cómo podemos llegar a tolosa vale él decide que por aquí es el sitio bueno me está me pica la nariz o qué rabia venga va que esto nos iba a dar un poco de dinero si os acordáis realmente que es lo que necesitamos dinero vale llegamos aquí vamos a pararnos ven a ver esto saqueando lo vamos por aquí hasta avión esto no creo que vengan a por nosotros no tienen república de pisa no tienen nada que ver con nosotros a millones forma parte de la república de pisa madre mía vale pues nada poco a poco estamos yendo entre los árboles no me gustan absoluto y entre entre los bosques más que nada porque me pillan y me dijisteis que me subiese o teatro o algo así luego me lo miro luego me lo miro porque me dijisteis algo muy muy bueno no que es que es por donde yo puedo ver quién ha pasado por ahí hace no sé cuánto tiempo y cuánta gente es o algo así era venga a ver vamos a estar un tiempo hoy es un 20 quiénes son bandidos de la estepa no me interesáis en absoluto hemos ganado mil a vale vale están están luchando bueno ahí vayáis que hay vosotros que queréis que os diga venga vale a ver poco a poco no pudiera en barco no no pudiera en barco vale marsella tulum supongo que se pronunciara tulum venga sigue 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 con calma con calma que somos 15 que somos muy pocos y muy malos de hecho somos tan malos que esta leva civil de latinos igual la podríamos pasar a aquí lancero ahí estamos y entonces los primeros que tienen que salir es volco sin duda estos lanceros estos otros y charles el último eso sí lo tengo claro venga nos vamos nos vamos nos seguimos por aquí yo subí de nivel yo no subí de nivel ni nada venga vámonos genova venga que estamos tres que no vaya llegamos al reino italiano ya venga va vamos al reino de francia no tiene francia esto que dice que grandes la gente aquí es madre mía como mola esto llegamos a pisa no nos avancemos que ya sabéis que yo siempre que me avanzó mal y no se vaya se me ha parado el crono me caché en la mar bueno pues daré cuatro minutos menos nada no sé no sé ya veis que muchas veces me largo así que si éste sale un poquito más corto bueno pues tampoco pasa nada nos vamos a roma de los estados papales ya miras tú para quien tantísimo ganado venga viajando a roma a 7 con 8 la velocidad está muy bien vale 7 con 8 a 10 a 11 con 9 siena del reino naruega que hace aquí en siena no está muy bien a mí me gusta me gusta muchísimo el donde vais vale viajando ahora eso era uno además nos vamos aquí a roma no ahora en roma ahí estamos en roma vale esta misión ha sido completada satisfactoriamente la con el gremio para reclamar vuestra recompensa muy bien tendremos 1720 denarios más los mil que acabamos de ganar por bueno no está mal pues venga nos volvemos facción eliminada el reino de muy bien ya no existe ahora sí que podemos ir un poco así más rápido lo que en principio no me preocupa la ya está hecha la la misión así que nada nos venimos por aquí porque hay barcos por ahí yo no me voy como en barco no se puede no se puede atacar que bueno creo no tengo ni idea estamos en perpiñón y nos tenemos que ir a toledo web que pasa aquí toledo 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 bueno pues si han ido conquistando cosas aquí la gente es donde estoy mal rollo mal rollo para ahora ahora me veo para que vamos a ir con cuidado con cuidado con cuidado una anciana criada vale vuestra llegada vale continuemos vale lo que quería decir también era que no tengo ni idea de cuánto beneficio me otorga el feudo que me que me monte y eso es algo que me encantaría ver porque no tengo ni la más remota idea vale yo creo que aquí ya podemos ir corriendo hoy veis como no veamos muertos me habían enganchado pero de pleno habéis visto como han girado no cuando me han visto venga nos vamos a toledo y los que me engancha justo al llegar anda que vaya gracia uff venga tenemos con nuestro gremio buen día 0 de ese bueno vale mil 720 denarios bueno algo es algo venga nos reunimos con él otra vez a ver qué más de qué región como es el comercio algunas preguntas no tenéis un trabajo para mí en realidad estaba buscando alguien de fiel que pudiera ayudarme a llevar a cabo una importante misión un grupo de bandidos han secuestrado la hija de un amigo mío y le tienen para grabar un rescate mi amigo sea dispuesto a pagarles necesitamos que alguien que les lleve el dinero a esos sinvergüezas y traiga la misera vale pues os parece 150 denares si dais caza estos bandidos yo creo que si son 150 es que es fácil vamos a reclutar voluntarios levas civiles a reclutar a todos nos salimos de aquí y lo que no sé por dónde empezar a buscar la casa de los bandidos y vamos a mirar a ver si está aquí la dama está la dama aquí visitaron a dama se llamaba francisca creo no como francisca ha sido el disco más alegro de veros y claro disculpadme debo partir vamos al mercado tenemos algo que vender pues no tenemos absolutamente nada que vender que sí que me gustaría saber si puedo comprar algo mejor que lo que tengo pero no creo que tenemos vamos a guardarnos lo para intentar mejorar nuestro feudo y vamos a olvidarnos de estas cosas a ver el mercader en toledo se ha pedido que descazar que me rodean cerca la ciudad de aquí hay 50 pero son bandidos de la estepa no sé si se referirá a eso espero que no madrid saqueado como se refiere a esos 50 a mí me da algo bueno pues si se refiere a esos 50 lo que sí que puedo hacer es venirme aquí hasta el siguiente castillo y reclutar más tropas normalmente los bandidos suelen ser pero es que son bandidos de las tepas suene a caballo llevan arco y me fastidian bastante mira hay veintipocos vamos a venir aquí vamos a reclutar voluntarios y venga por ellos 34 contra 22 venga va cargamos contra el enemigo a ver infantería formación y todas más infantería formación juntas normas vale tres que es caballería este movimiento seguido 3 con este movimiento y lo vamos a dejar así venga que me sigan y si los pierdo los perdí no pasa nada estoy acostumbrado ya a tener pérdidas así que venga a ver infantería avanzada hasta aquí caballería órdenes venga a ver nos acabamos de rodear por aquí no son los bandidos que a mí me gustarían no hay unos que son bandidos que son muy muy malos veis son estos que van a caballo siempre venga no sé si lo he matado a él o a quien he matado cargad ah pues si estos son los bandidos que me enfrento normalmente no venga por aquí por aquí otro menos otro menos venga 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 dale al tío ahí estamos otro menos a ver venga vamos a persiguir a este uff fíjate con lanza le doy vale ahí estamos uno menos otro menos vale vale estos si que son los bandidos que me gustan entonces lo que pasa es que no tenía claro que eran estos venga ahí en toda la ingle que le he dado uff que dolor vale otro menos venga seguimos buscando 27 y 8 enemigos este 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 me he parado me he parado uy va no le di ahora ven ahora por este no sé si le maté a él o al caballo vaya mi caballo está ensangrentadísimo quedan dos he perdido a gente eso sí ya lo veo por aquí queda uno ¿dónde está? míralo ahí vamos a por él no al otro menos y un grito vendría bien aquí ¿no? porque al otro no lo veo ya bien ganamos más muertos cinco muertos de los sargentos latinos vale es lo más caro queda bien queda bien acceder a este artículos vamos a cogerlo todo para saca para saca para saca para saca para saca es lo que hay volvemos eh venga ahí estamos vale pues algunos de estos solos están listos para mejorar vale mira por ejemplo el ser volco vamos a ver con él habilidades no 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 volver vale aquí vamos a subirle fuerza que es lo que lleva a él y le vamos a dar más piel de hierro le vamos a dar más piel de hierro le vamos a dar una mano en astatas va no importa quien más ha subido estos vamos a ponerlos aquí y este señor ahí estamos este sargento vamos a dejarlo así este lancero pues ahí a pequeña milicia si señor si señor si señor vale pues nada vamos a descansar un poco como misión fracasada no sé que bandidos eran entonces nada volvamos a hablar con este señor visitar la herrería la dama reunimos con el maestro del gremio un trabajo para mí en realidad estaba buscando a personas tenemos este grupo de bandidos especialmente problemáticamente alrededor de nuestra ciudad y se nutren de nuestras caravanas y si alguien me van a arruinar 2.300 denarios vale hasta Chester 2.535 denarios vale pues venga vámonos a Chester primero Chester yo creo que está en por Inglaterra supongo ahí está ahí está Chester vale pues venga ya nos podemos empezar ahí hasta Pamplona vamos a ir de ciudad ciudad ¿dónde estamos? aquí 27 ¿quiénes son? a ver velocidad 4.3 buenos de noche aceptamos un 4.3 alguien ha subido el nivel estos señores lancero comunero mejora de siervo al lancero comunero ahí estamos venga al menos mira ya somos casi el doble está muy poco muy bien ahí va ¿estos quiénes son? bandidos de las tepas no me apetece enfrentarme a ellos no somos no tenemos un buen ejército mira bandidos de las montañas venga venís o no ah no hemos hablado con la caravana me cachis en la mar podríamos ayudar aquí pero mira ya se han pirado no hemos hablado con los de la caravana me cachis en la mar no aquí no habrá una caravana ah son esos 7 ahora venga para arriba y para abajo y ya por esos 7 pero la verdad es que ahora mismo ni me interesa ni nada vale ahora por aquí uy 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 ¿dónde vais? ¿dónde vais? estoy en guerra con pamplona no, no que no me acuerdo pues parece ser que sí venga nos venimos por aquí esto suele ser muy traicionero este paso de aquí suele ser muy muy traicionero así que venga vámonos poco a poco así un poquito al espacio al espacio vamos a ir a Renes 34 bandidos de la montaña ahí los veis no, 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 no pues nada ahora auxilio en realidad no tengo ningún tipo de ganas pero bueno vale, os juntáis y ahora os vais a venir no, si yo no veo vosotros que estéis en YouTube no tengo ni idea de lo que vais a ver caballería seguidme infantería hasta aquí de hecho vamos a hacer una cosa infantería hasta aquí venga, ya que vienen ellos corriendo ¿no? venga, 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 venga 7 aliados 34 enemigos 29 nosotros vale, pues ahí mismo venga no sé si es caballería todo esto lo que está viniendo pero bueno vamos a dar un rodeo por aquí 3, cargando venga no bueno, al principio están cargando todos así que no debería haber ningún problema a ver venga venga, por aquí, por allá no ahí bien bien bien, bien, bien venga va, va, va al menos van a pie eso es lo bueno y la infantería que no carga claro, estoy aquí solo con los jinetes ¿infantería a cargar? ¿por qué no me carga la infantería? ahora, se ha costado, eh anda, que vaya vendida me ha pegado la infantería la vendida de la infantería le voy a llamar a este episodio la vendida de la infantería vaya tela es que decirles que me han dejado vendidos poco, eh es que darse corto a ver es que no os veo no os veo ¿dónde estáis? ala para no veros os mato bien venga quedan dos enemigos por ahí vamos a por ellos uy, uy, uy que te mata, que te mata ahí estamos venga 27 teníamos 29 han muerto 2 o han se los han desmayado una de 2 un muerto y un herido bueno no pasa nada bueno ya casi llegamos ah ya casi hemos llegado Karak podemos cubrir el resto del camino nosotros mismos aquí está tu pago cero de nada gracias ¿cómo? ¿habéis visto lo que me acaba de decir? ¿también estáis flipando como yo? de verdad, eh que no entiendo nada no accedemos a los artículos cogemos, cogemos, cogemos vale, ahora sí que les dejamos a ellos 217 enales me está diciendo en serio ah, vale vale, vale, vale ellos han perdido a 2 una lástima, la verdad venga, vamos a pasar por aquí incidente fronterizo ah, ¿ha subido alguien de nivel? no, yo no y Volko tampoco pues seguimos tras consultar eh nunca seré mariscal bueno, nunca seré mariscal acordaros lo que me pasó en el episodio de del Imperial Rome eh, eh, eh madre mía me iría hasta allí pero ¿sabes qué? queda igual caravana vale, vale, vale me asusta, me asusta la caravana vale, a ver por aquí creo que no tenemos que tener mucho problema bien bien cruzamos ¿en serio que ya coges el barco por aquí? como creo que en barco no se puede luchar pero vamos a hacer una cosa tenemos que ir hasta Chester así que venga uy, ¿dónde está la caravana? vale, es esta hasta aquí Chester, venga listos para mejorar más experiencia más tarima cual vale, pues venga venga, nos vamos a Chester venga señores que ya llegamos uy, 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 uy bien venga, los llevamos los llevamos los llevamos los llevamos llegamos aquí y me voy a dedicar ahora últimamente a hacer cosas de estas vale, a proteger caravanas y tal para ir ganándome el dinero eh, pues ya estamos en Chester no señor ahí estamos 2.535 de enario bien y más experiencia sí señor vale, a ver nada, pues mejorar uno no mejoro nada mejorar dos iniciar con Gisarme bueno, pues mira tenemos un iniciar con Gisarme algo es algo vale, ya nos podemos volver para casa venga aquí tengo alguno que está herido vale, si es sargento bueno, pues venga nos podemos volver y nada, lo voy a dejar aquí espero que os haya gustado like favoritos comentad y suscribíos nos vemos en el próximo episodio hasta luego